Se volvió al plan de megaproyectos con algún ajuste y se volvió a la vivienda de interés social a sacarle los topes. Entonces rápidamente, porque esto fue hace dos semanas, ya salen cinco obras en total. Cuatro por interés social, vivienda promovida y una por megaproyectos. Y esto sigue sumando, ¿no? Al promotor que estaba ahí, que ya no le servía construir porque tenía topes, un 10%, había que dárselo al Estado, el Estado te lo pagaba a los seis meses o al año, ahora no lo tiene y le sirve construir. Volvió a hacer el negocio. Además, la Asociación de Promotores de la Construcción entregó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un plan de construcción de vivienda para erradicar los asentamientos. Esto había sido solicitado por el mandatario y ahora lo estudiará con la ministra de Economía qué posibilidad de financiación hay.